Mientras conducía por la ruta en medio de la noche, de pronto se le apareció algo espeluznante justo enfrente, pero ni siquiera tuvo necesidad de esquivarlo porque simplemente lo atravesó. Para muchos usuarios, no hay ninguna duda de que se trata de algo fantasmal. Las cámaras de tablero pueden ser extremadamente útiles, incluso para mostrarnos cosas increíbles como estas. El puesto número 1 es un panzazo sobre el auto. Para este hombre de Wisconsin, el año 2017 de seguro no comenzó como esperaba. Y es que tan solo minutos después de estar recibiendo el año nuevo, y habiendo bebido un poco de más, se lanzó de panza sobre un patrullero del departamento de policía de Menasha, como si fuera una pileta de natación, y luego trepó por el techo. ¿Sería una forma de celebrar? Los oficiales habían acudido a un llamado, porque al parecer no era el primer auto sobre el que se abalanzaba. Cuando se presentaron al lugar, el joven de 25 años rápidamente corrió hacia ellos y también se estrelló contra su parabrisas, dejándolo destrozado y todo quedó registrado en la cámara del tablero. Lógicamente, comenzó el año tras las rejas, luego de un chequeo para asegurarse de que no estuviera herido. Así que ya sabes, el alcohol puede ser muy peligroso, porque lo que podría haber sido una fiesta terminó siendo una acrobacia directa hacia la cárcel. El puesto número 2 es para un aterrizaje forzado. Probablemente pensarás que casi nada podría superar el horror de ver un choque justo frente a tus ojos, hasta que ves algo totalmente inesperado. Por ejemplo, un avión piloteado por un novato sobre tu cabeza. Esto sucedió realmente en Carolina del Norte cuando una aeronave debió aterrizar de emergencia sobre el camino y la terrible secuencia quedó registrada por una cámara del avión. Vincent Fraser, de 31 años, se encontraba piloteando a gran altura cuando uno de los motores comenzó a fallar. Sin pistas a la vista, el ex marín de los Estados Unidos se preparó para lo peor, mientras buscaba un lugar despejado para aterrizar. Fue así como detectó la autopista y descendió, tocando el asfalto sin golpear ningún auto para finalmente detenerse. Si bien tuvo un final feliz, el joven inexperto debe haber pasado uno de los peores momentos de su vida, teniendo en cuenta que además viajaba con su suegro, quien inicialmente pensó que se trataba de una broma. En el puesto número 3 hablaremos del control de tráfico para Chewbacca. Esta es una de esas situaciones realmente desopilantes, que afortunadamente quedaron registradas por cámaras de tablero. ¿Conoces a Chewbacca? Este personaje de Star Wars fue detenido por la policía de Fulshere, en Texas. ¿Puedes imaginarte la cara del oficial al ver quién se bajaba del vehículo? Esto incluso parece algo serio, hasta que comienzan a aparecer Han Solo, Darth Maul y Darth Vader. Algo realmente increíble. Al parecer los jóvenes disfrazados iban al estreno de la última película de la saga cuando fueron interceptados por el control policial. Sin embargo, el departamento de policía compartió las imágenes, revelando que el joven oficial era cómplice y toda la situación era parte de una broma. De hecho, en el video se puede escuchar al policía decir que es parte de la fuerza, mientras pregunta al grupo si puede acompañarlos al estreno. El puesto número 4 es una escena de terror. Como vimos hasta ahora, las cámaras de tablero son una herramienta muy útil, porque pueden registrar todo tipo de situaciones. Incluso las más inusuales, como esta imagen, que de seguro nadie debía ver. Una mujer vestida con un atuendo de monja fue captada sosteniendo un esqueleto, como si estuviera haciendo un juego, o ¿acaso bailando? Como sea, si algo hemos aprendido del cine es que cuando incluimos la religión y situaciones paranormales, el horror está asegurado. Pero observemos la imagen en detalle. Creo que la cosa se pone aún más oscura. Si vemos que detrás suyo hay otro esqueleto, y ni siquiera estoy muy seguro de que sea humano. Por supuesto, el hombre que registró este momento prefirió no decir su nombre, y tampoco fue captado, quizás por temor de que sea algo siniestro. ¿Qué piensas que está haciendo esta mujer, gritándole a unos huesos? ¿Es algún rito contra demonios? Estoy un poco perdido. Tal vez puedas decirme qué crees tú en la sección de comentarios antes de que forme parte de mis pesadillas. Y no olvides darle like y suscribirte si te está gustando nuestro contenido. Hay muchos nuevos misterios cada día. En el puesto número 5 quiero hablarte de la caída de un rayo. Estos fenómenos meteorológicos son el condimento perfecto para que una tormenta se vuelva algo aterrador. Sobre todo porque nunca se sabe dónde pueden caer, aunque claro que depende de nosotros exponernos o no a ellos. No es lo mismo bailar bajo la lluvia que resguardarse en una casa. Aún así, ¿conoces la expresión? ¿Es más probable que te alcance un rayo a que ganes la lotería? Pues, este video estuvo bastante cerca de cumplir con esta promesa. Gracias a un oficial de policía en Gautier, en Mississippi, y la cámara de tablero colocada en su patrullero. Podemos ver cómo un rayo golpeó un puente justo enfrente mientras conducía por una interestatal. La intensa luz cegó al oficial, llamado Mark Rodríguez, aunque fueron solo pocos segundos. ¿Pero pudiste ver lo cerca que cayó del auto? De hecho, para saber exactamente de qué se había salvado, el oficial regresó al lugar y se encontró un trozo de concreto completamente chamuscado. Seguramente agradeció que haya sido solo un momento sorprendente captado en cámara. El puesto número 6 es para un fantasma en la ruta. Tener una cámara de tablero instalada en tu vehículo puede servir, por ejemplo, para registrar conductores peligrosos. Pero parece que también son bastante buenas para capturar entidades paranormales, de esas que nadie te creería a menos que puedas demostrarlo. Es por eso que este conductor en Tailandia compartió su extraño encuentro sobre el camino, y nadie pudo negarlo. Mientras conducía por la ruta en medio de la noche, de pronto se le apareció algo espeluznante justo enfrente, pero ni siquiera tuvo necesidad de esquivarlo porque simplemente lo atravesó. Para muchos usuarios no hay ninguna duda de que se trata de algo fantasmal, porque su auto en definitiva no chocó contra nada ni nadie, y tampoco había señales en el camino que indiquen algún tipo de desvío. ¿Crees que se trate de algún efecto producido por las luces? No estoy seguro. Pero como suele pasar con estas entidades, solo es cuestión de creer. Tú decides. En el puesto número 7 voy a hablarte de un tornado devastador. Si pudiste sobrevivir al rayo, quizás en este video sientas el peligro. Los tornados pueden ser completamente violentos, destruyendo absolutamente todo a medida que avanza. Y tal vez no hay peor situación que enfrentarse a uno estando dentro de un auto. Las imágenes de una cámara de tablero en un vehículo de Rusia captaron una secuencia aterradora. Un hombre sale de su garage rumbo a la calle, cuando de pronto lo detiene un increíble torbellino frente a sus ojos. Inmediatamente, como haría cualquiera, da vuelta con el auto para ingresar nuevamente e intentar ponerse a salvo. Pero adivina qué. El garage había desaparecido. Por fortuna, el tornado comenzó a alejarse, pero ya había destruido decenas de propiedades y autos a su paso. ¿Alguna vez has vivido algo similar dentro de tu auto? Y finalmente, el puesto número 8 es para un meteorito. Como verás, hay pocas cosas que una cámara de tablero no pueda captar. Desde fantasmas hasta tornados y, ¿por qué no, meteoritos? Los habitantes de Bangkok, en Tailandia, se vieron sorprendidos cuando una luz brillante y muy veloz descendió del cielo. En un principio se asustaron y creyeron que podría tratarse de una señal de desastre. Otros llegaron a pensar en el comienzo de una invasión extraterrestre. Sin embargo, todo quedó registrado en las cámaras de tableros de los vehículos y luego verificados por expertos, quienes finalmente anunciaron que se trataba de un meteorito. ¿Alguna vez habías visto algo así en pleno día? Muchos habitantes aseguraron que era un caso realmente inusual. La aterradora bola de fuego descendió rápidamente antes de desintegrarse contra la atmósfera terrestre. Pero a pesar del tamaño, que lo hizo visible a 200 kilómetros, los meteorólogos aseguran que estos eventos no son un incidente preocupante. Aunque no creo que los conductores hayan pensado lo mismo, ¿no crees?